Gracias por continuar con Telenoticias. La oficina del Ombudsman, que en octubre del año pasado se comprometió en atender con prontitud el problema de los portones que limitan el acceso a las playas, realizó hoy otra inspección más. Como nos dice Silvia Gómez, todavía no hay solución a la vista. La oficina del Ombudsman realizó su segunda inspección de la costa, desde el condado hasta Isla Verde, para identificar todas las estructuras existentes en el litoral que obstruyen el acceso a las playas, en compañía de representantes de la coalición Playa para Todos, Amigos del Mar y el Guardaaguas. Nuestra oficina tiene la facultad de recomendar enmiendas a los reglamentos, en este caso de la Junta de Planificación, para que se aclare el lenguaje en términos de que sea específico el libre acceso a nuestras playas. Hace meses él hizo una inspección ocular y se comprometió a resolver el problema y continuamos en la misma situación. Por eso, pero estamos identificando e investigando poco a poco, ¿verdad? Tenemos que tener todos los documentos a nuestras manos para poder tomar una determinación final. Durante la inspección en el condado no encontraron ninguna obstrucción al libre acceso, pero en Ocean Park e Isla Verde la historia fue otra. Entre el condominio Waldorf Tower y el cementerio encontraron una calle cerrada por los residentes hace muchos años. Una calle pública que han utilizado como estacionamiento privado de este condominio que se llama el Waldorf. El caso me está curioso porque no solamente cogen una calle que es pública, sino que una vez cierran la calle aprovechan y cogen un poco de playa también para ellos tener su playa privada. Y han puesto una reja, una construcción en la zona marítimo terrestre a menos de 20 pies de la distancia del agua de hoy. Aquí tenemos la noción de que un acceso es un pasillito como este, donde solamente se provee cómo llegar a la playa, pero no estamos contando con el estacionamiento, los servicios sanitarios, los servicios de seguridad y vigilancia. Los vecinos del condominio Waldorf Tower rehuyeron a hablar con la prensa, pero un vecino nos aseguró que la calle le pertenece al condominio. La calle le pertenecía al condominio, cuando hicieron el condominio, el terreno ese. Entonces el condominio se lo cedió al municipio de Carolina, pero el municipio de Carolina nunca lo aceptó. Entonces nosotros le damos mantenimiento a todo esto, nosotros limpiamos eso, sembramos las palmas, colgamos las pencas. La Junta de Playas fue creada por ley para atender todo lo relacionado con los accesos, la seguridad y los servicios a los usuarios de nuestras playas. Pero no fue hasta su reunión del jueves pasado que esta Junta acordó atender el problema de acceso a las playas en toda este litoral de San Juan y Carolina. La Junta de Playas no tiene presupuesto asignado para implementar cualquier determinación que tome. Para Telenoticias, David Solís, Sandy Moró y Silvia Gómez. Y solo faltan cuatro días para que entre en vigor la ley que limita la práctica de... ... ...